poderosos poderosa salud y buena actitud tengo que decir dónde estoy y bueno ya lo saben ya ustedes saben el primer vídeo te lo voy a dejar aquí arriba cuando fuimos de la entrada de los alcarrizos hasta aquí hasta los americanos ahora vamos a tomar el tiempo que nos dura o que nos lleva desde aquí desde los americanos que es la última estación del teleférico hasta el 9 con la onza recuerda que está gratis ahora después vamos a hacer cuando esté pagado vamos a tomar el tiempo hoy es domingo así que acompáñame bueno para los que preguntan para los que preguntan los horarios no 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 ya entré al metro y son las 12 y 23 minutos a ver 12 y 23 vamos a ver en cuánto tiempo llegamos al 9 de los alcarrizos incluyendo al 9 del metro incluyendo también la omza vamos a ver a mí siempre me ha gustado y me ha parecido que los sistemas de transporte público masivos es lo mejor que le puede pasar a una ciudad sobre todo en un sistema como este donde tú ahorras tiempo ahorras dinero, bueno ahora porque está gratis pero después van a ser 20 pesos cuando esté el metro y 35 pesos hasta el 9 pero va a ser un sistema de transporte hecho para personas o sea no son que si 3 adelante y 4 atrás no, no, no es un sistema de pasajeros hecho para pasajeros y en una estructura que es una de las estructuras más seguras del mundo como son los teleféricos y los telecables mucha gente dice que a ellos les da miedo a mí no me da absolutamente nada de miedo esto está hecho por ingenieros con cálculos, esto ya está calculado esto tiene una manera de ser ya hecha mira nos estamos tambaleando aquí nos estamos bamboleando nos paramos en el aire ay Dios mío, ¿qué va a pasar? seguimos pero siempre estoy de acuerdo con que haya este tipo de cosas y sobre todo porque nos ayuda mucho en todo lo que tiene que ser con el transporte y la vista es una cosa espectacular de verdad, verdad 12 y 30 la primera parada salimos a las 12 y 31 12 y 30 miren primera parada faltan dos más en la próxima Salimos y salimos a las 12 y 37 saque la cuenta ahora voy a ir a la onza a tomar la onza voy a la onza vamos 12 y 37 llegamos aquí arriba de los americanos hasta que ya los alcalizó vamos a ver ahora agarrar las 12 y 40 son las 12 y 40 nos montamos en la onza ahora vamos a ver cuánto nos toca el 9 hoy es domingo y no hay los tapones y la conexión que debe haber en día normal pero vamos a ver cuánto nos tardamos hasta el 9 está gratis ahorita son 35 pesos cuando el sistema se ha pagado 35 pero va a bajar a 20 pesos cuando ya está integrado todo al sistema metro porque recuerden que quien los alcalizó va a terminar va a estar la terminal del metro con la estación los alcalizó sigue continuamos mañana 9 le digo cómo va todo para las cosas que por más que la gente diga sobre el otro sobre la transportación en santo domingo miren yo lo que voy a hacer después un paneo hacia adelante y van a ver toda la amplitud de espacio que tiene la 11 es decir la cantidad de gente que va a transportar este servicio más todo el espacio que hay esto va a ser de verdad verdad una bendición y muchísima gente va a ahorrar tiempo y dinero porque con 35 pesos llegar hasta el 9 o hasta donde tú quieras porque después esa tarjeta te va a servir para que te monten a mesa y miren lo espaciosos que son estos espacios pero no es bien lo espaciosos le voy a hacer un paneo para que ustedes vean miren cómo son estos espacios miren ahí lo grande que hay y ahí pueden caber supuestamente supuestamente la capacidad para 36 personas sentadas y 51 personas paradas es decir estamos hablando de 61 son 75 son 87 personas que caben en toda esta unidad entonces imagínense ustedes lo que son 87 personas montadas en esta unidad ahora es completamente gratis y que salgan 10 12 unidades cada no sé en media hora salgan 10 unidades imagínense la cantidad de personas 810 personas por hora se pueden transportar en esto en esta unidad imagínense ustedes miren esa amplitud de los pasillos además todo cerrado limpio con aire acondicionado una diferencia total y absoluta y 2 2 2 2 a 2 Gracias por ver el video Bueno, y ahí Estamos viendo Allá afuera Ahí, ajá Ahí se puede ver Cómo va avanzando el metro Que va a conectar Los alcarrizos Con la ciudad Una maravilla Bueno, y mi reloj marca La 1 y 3 de la tarde Saquen cuenta a qué hora salí Y a qué hora llegué aquí al 9 De aquí vamos a hacer una actividad Ya se enterarán en el próximo video Nos vemos Bueno, ahora sí Ya llegamos al 9 Ya nos bajamos del autobús Es la 1 y 5 1 y 5 de la tarde Están viendo Ahí está en Gabriel a Victoria Comiendo este chocolate La 1 y 5 de la tarde Saca tú la cuenta De cuánto Yo me tardé En llegar de los americanos Hasta aquí Hasta la estación del metro Ya ahora Necesitas tu tarjeta Que son 20 pesos Para transportarte En el sistema metro Vamos a hacer una recapitulación Cuando Mientras tanto Hasta el final del mes de mayo El sistema metro Teleférico de los alcarrizos Va a costarte 20 pesos Si te montas en el autobús Y entonces 35 Gratis Hasta la estación del teleférico De los alcarrizos Y te vas hacia arriba Ahorita yo voy a hacer Ahorita voy a hacer una actividad Y me regreso Hasta los alcarrizos De los alcarrizos para acá Ya viste cuánto Cuánto es Entonces De los alcarrizos Hasta el 9 Que tienes que hacer Pues Te montas en cualquier estación Del teleférico Llegas al teleférico Te montas en la onza Y la onza Te deja aquí Aunque esa onza sigue Hasta la Duarte Hasta la autopista Duarte Hasta allá Hasta el colegio Don Bosco En el mes de mayo Es completamente gratis En el mes de junio Va a costar 35 pesos La onza Hasta aquí Hasta el 9 Más los 20 pesos Cuando ya tengas El sistema metro Integrado Es decir Cuando ya está el metro De los alcarrizos Para tomar el teleférico Solamente con tu tarjeta metro Ya puedes entrar Hasta allí ¿Qué te parece esto? Déjamelo aquí abajo En tu comentario Por favor Déjamelo abajo Me encantaría saber Qué piensas al respecto Y no me canso de decir Que estos sistemas Como le dije En la primera parte Del video Yo creo que Si el gobierno dominicano La verdad El estado dominicano Esto no tiene que ser Una política de estado Se esmera En terminar En su totalidad Todo el sistema metro Integrado con el teleférico Sea donde sea Esta ciudad va a ser Mucho más vivible Esta ciudad va a ser Mucho mejor Porque de verdad La manera De como uno se transporta En el metro De Santo Domingo No tiene No tiene competencia No hay No hay manera De competir Con el metro De Santo Domingo Y con el sistema teleférico Ningún Ningún tipo de chance El plan original Era hacer un video Yo montándome En la onza Que está de aquel lado A las 4 de la tarde Te montas de aquel lado Y te vas hasta los alcarrizos Y ahí me iba Hasta los americanos Pero bueno Tuve que hacer otro video Que lo van a ver Después de este Muy bonito Que me llevo De mucho regocijo Creo que ya viste El short Y ya sabes De que es Pero de verdad Es Extraordinario Y yo creo Que la movilidad Que hay Y que va A darse Con esto Del metro De los alcarrizos Y con esto De la onza Es una maravilla ¿Te gustó el video? Dejame lo que va En tu comentario ¿Qué te pareció? ¿Qué piensas tú De todo esto? Sígueme en mis redes sociales Las cuales van a salir Por aquí Y bueno Como siempre te digo Nos vemos en un próximo video Ah Recuerda www Patreon.com Y déjame una propinita Si te provoca Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!